¿Qué pasa chavales? Bienvenido de nuevo a otra skin Estamos con la skin de Riven, la nueva skin de Riven Salía hace tiempecillo, pero hasta ahora no la habían Completado las partículas y he decidido grabar la ola Se llama Riven Hoja de Dragón O Dragon Blade Riven Vamos a analizar la skin, como veis lleva Motivos asiáticos Vamos de otro ángulo Y de espaldas Vamos a hacer Una cosilla Vale De los efectos Cuenta también, es que suena mucho lo de Lo del fondo tío, las máquinas y demás Estaba molestando un poquillo Vamos con el grito de guerra número uno El grito de guerra número dos El baile Y la risa Y vamos con las skills Autoataques y demás Ahí estamos Tenemos a Nunu, como siempre Y vamos a darle a S Perdonad Ahí Y vamos a empezar con otro ataque La Q Ahora vemos, esto es lo que han cambiado La partícula de la pasiva Antes se lo brillaba, ahora sale como un círculo dando vueltas Vamos a probar Una W Ahí vemos Una E Aquí veis como los de escudo tiene como Motivos también asiáticos De dragón Como dice su skin Y vamos a ir otra vez con las Q Aquí vemos el cambio de la pasiva Otro W Y otra E Aquí vemos el escudo Deja de pegarle, coño Y por ultimo La R Vemos como sale Se completa la espada Vamos a hacer Ataque lo mismo Y la R La reactivación Vemos, wow No se ha visto Del alcance que tiene Eran como Como fuego de dragón Bueno, ahí vemos la Y ya esta Se nos acaba la R Y nada Pues vamos a ver Recall Vemos la animación de Recall Y por ultimo La animación de muerte Muy rápidamente Que voy a comprar Encantamiento de Bota Se me ha olvidado Adios Estamos aquí al lado Y nada Vamos a fijar cámara Acercarnos lo máximo posible Bueno, lo máximo posible Que después Se sale de cámara Vamos a ver La animación de muerte ¿Qué tenemos? Vamos a cortar Estos 20 segunditos Para ver si tiene Animación de reaparición Hasta ahora Bueno, ya casi han pasado Esos 20 segunditos Y vamos a ver Y no tiene nada De animación De reaparición Y hasta aquí La King de Riven Hoja de dragón Dragon Blade Riven Os dejo con R, call Y vamos en el próximo vídeo Adios